Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot. Durante el boom de Pokémon por la época de los novenos miles, muchas series intentaron copiar, es decir, emular su éxito. Algunos como Digimon lograron quedar en nuestra memoria de manera legendaria, mientras que otros simplemente no le saben al Pikachu y quedaron en el olvido. Como pasó con Monster Rancher, o como en algunos canales también llamaron Genki y los Monstruos Cibernéticos. Este show intentó ser Digimon en su primera temporada y mucho no le salió. Así que en la segunda quiso ser Pokémon y uff, uff, ya van a ver, ya van a ver. Solo les diré que tenía Pokérap. ¡Y será su disco! ¡El dito trino no es dañino! ¡Te curo liberas! ¡Debes ser rudo! ¡Al Capitán Kuro liberarás! ¿Cuántos has liberado? Solo le cambiaron el atrapalos ya por el ¿Cuántos has liberado? Para que Nintendo no los demandara. Monster Rancher también tuvo su inicio como videojuego. De hecho miren, ahí está la Holly. Hablando en serio, este show destaca por sobre los demás Pokéclones, por su realista y oscuro trasfondo. Perfecto para Octubre. Los lindos monstruos de esta tierra fueron creados por una civilización avanzada a través de la ingeniería genética, usados como soldados para pelear en batallas a escala global. Lo que llevó al mundo a la destrucción. De sus cenizas renació este simpático mundo de RPG genérico. ¿Quieres saber más de esta historia? ¿Y si se puede poner aún más Darks? Pues quédate para averiguarlo. Y comencemos de una vez. Sean todos bienvenidos a este resumen. Genki es un chico de 10 años con gorra, pero la usa hacia atrás para esquivar otra demanda de Nintendo. Su sueño es ser siempre el mejor, mejor que nadie más. Maestro Pokémon en los videojuegos del Monster Ranger. Por eso no puede más de emoción cuando le llega el nuevo juego de Monster Ranger. Insertándolo en la Play inmediatamente. Uno de estos discos transporta a Genki al mundo de los videojuegos. Un extraño país dominado por monstruos. Aquí encuentra a una joven llamada Holly y su Digimon acompañante, Suezo. Holly le cuenta la historia de la situación. Tienen que salvar este lugar del maligno Mo. El malo genérico de por aquí. Un monstruo que quiere dominar todo el mundo con su ejército. La única manera de detener a Mo es encontrar el disco que al Fénix liberará. Para esto Holly tiene un dije que funciona como una brújula. Esta le indica el camino a seguir para encontrar discos misteriosos que posiblemente contengan al Fénix. El primer disco que encuentran los muchachos contenía al intento de Pikachu de la serie. Mochi, Chi, Chi, Chi. El segundo miembro en unirse al equipo es Golem, un gigante de piedra. Este muchacho vive solito en una fortaleza llena de discos perdidos. Esto es en lo que se transforman los monstruos cuando se van al otro lado. Y se les acaba el HP. Holly y Genki lo invitan a unirse a la party. Porque después de todo si la piedra los llevó a él, debe ser por alguna razón. Golem se rehúsa porque pelear es malo y debe cuidar a todos estos discos. Aunque había algo de cierto en sus palabras, la triste verdad se revela cuando llega el ejército de Mo a robarse dichos discos. Golem entra en modo berserk, convirtiendo a los soldados en discos perdidos. Golem había sido en realidad quien convirtió a todos esos monstruos en discos perdidos. Por eso no le gusta pelear y necesitaba cuidarlos para pagar por sus pecados. Bueno, nuestros héroes le hacen reflexionar que la mejor manera de remediar su pasado es haciendo buenos actos ahora. Como ayudarles en su aventura de buscar al Fénix. Golem acepta, tomando su espada sin filo y uniéndose al equipo. Aparece una misteriosa manada de lobos. Almas salvajes que se rehúsan a ser entrenados. El líder de la manada, de amigos de lo ajeno, es Tiger. A ver, se llama Tiger, un monstruo que parece el lobo. Roba como rata y tiene la voz de Moses Luck. Compórtate en ti, estás advertido. Tiger se roba la piedra de Holly, obligando a nuestros amigos a recuperarla. Pero el chiste le saldría caro, ya que los lacayos de Moe esta vez son Yoshis. Andaban tras esa misteriosa piedra, quitándosela y eliminando a toda su manada de paso. ¡Chini madre! Esta serie, podríamos decir ya que es el Pokémon Darks. Bueno, ladrón que le roba a ladrón, Dios le ayuda. Tiger queda con la urgente necesidad de un centro Pokémon. Por suerte nuestros héroes lo rescatan, lo perdonan y le enseñan el cariño que puede recibir de los buenos humanos. Mientras Genki se queda descongelándolo toda la noche. Aceptándolo como entrenador Pokémon, para luego ir a recuperar la piedra. Mientras el lobo se venga, por sus amigos caídos. Como a Tiger ya no le queda ningún amigo, decide unirse al equipo de Genki. Algo me dice que este va a ser el personaje sufrido de la serie. Nuestros héroes tienen los bolsillos planchaditos, así que es hora de ganar algo de dinero, jugando Pokémon Stadium. Esta será la primera batalla de Tiger y Genki. El lobo es imparable como contendiente, hasta que aparece el conejo Herb. Un Pokémon con bajos stats en fuerza, pero muchos en inteligencia y pillería. Cuando parecía totalmente derrotado, cobardemente, por la espalda del lobo, le lanza un golpe a bocajarro. Quedándose con el dinero del premio. Pero esta sería solo la primera parte de su siniestro plan. Para ser perdonado, les devuelve el dinero del premio, junto a invitarlos a un lujoso hotel. Estos aceptan sin dudarlo mucho, solo para que el día siguiente el conejo no solo les volviese a robar el dinero. Sino que también el dije de Holly. Pero ya saben que esta serie no perdona a los ladrones. Saul Goodman cae al abismo por el ataque aullido de Tiger. El conejo le empieza a chuplicar por ayuda a lo que el lobo se rehúsa. Aunque luego se da cuenta que estaba haciendo un poquito cara de tabla al juzgar al conejo. Teniendo en cuenta su pasado como ratero. Por fin eligiendo salvarlo. Ahora sí que sí, el conejo se ve conmovido por los buenos sentimientos del equipo. Uniéndose a la quest. Con la parte principal ya reunida es hora de que Holly les cuente su triste historia. Ella era una pequeña feliz en una aldea genérica de RPG. Viviendo con su padre, quien era el alcalde de su villa. El alcalde era el único que podía portar el dije brújula. El cual contenía un gran poder. Que estaba empezando a corromper la mente del padre de Holly. Al ver esto, el sabio de la aldea decide exiliar al padre de Holly. Antes de que sea demasiado tarde. Pero ninguno de los dos le dice a Holly la verdadera razón. Por la cual su padre la ha abandonado. Si esto no fuese poco. Naga, uno de los cuatro generales de Moho. Destruye su aldea por completo. Incluyendo al traicionero viejo. Quien le confiesa a Holly. Porque echó a su padre. Entregándole la piedra. Y por último. Dándole la misión de encontrar y liberar al Fénix. Aparece la primer jefe de la serie. Uno de los cuatro generales de Moho. Pixie. Siempre junto a su fiel lacayo. Big Blue. Un golem de hielo. O la flojera del diseño de personajes. Pixie tenía también bajo su mando a humanos esclavos. Como venganza por su triste pasado. Ya que ella había sido maltratada por ellos. Moho le había dado una segunda oportunidad. Bajo su cuidado. Justo cuando Genki iba a empezar con su discurso del poder de la amistad. Pixie lo derrota fácilmente. Reclutando a sus amigos. A su team de esclavos. Por supuesto nuestro protagonista sobrevive. Y se prepara para el segundo round. A diferencia del primero. Ahora si que si. Tenía la oportunidad de hablarle a Pixie. Sobre el camino del poder de la amistad. Restregándole en la cara. Que nunca podrá ganarle a los protagonistas. Por el poder del guion. Y porque trabajan en equipo. Mientras ella estaba toda solita. A lo que Big Blue hace una objeción. Cuando va a salvar a Pixie de un derrumbe. Demostrándole que no está solita. Todos los muchachos. Inclusive los mismísimos esclavos. Ayudan a rescatar a Pixie de los escombros. Mostrándole lo equivocada que estaba. Esta experiencia hace que abandone a Mo. Aunque Genki y compañía. Le piden unirse. Ella decide. Seguir. Su propia side quest. De redención. Junto al diseño flojo. Hablando de diseños flojos. Aparece Monolito. Un literal rectángulo. Por lo menos que tenga un número. Su única función es contar historias del pasado. A nuestros protagonistas. En esta ocasión. Del mundo antiguo. Previo a este mundo genérico de RPG. Había una civilización super avanzada. Esta usó la ingeniería genética. Para darle vida a nuevas criaturas. Y la tecnología computacional. Para poder digitalizar su código genético. Así nacieron tanto los monstruos. Como los discos misteriosos. Estas criaturas. En un inicio. Fueron utilizadas. Como simples mascotas. Para los más pequeños del hogar. Pero todo cambió. Cuando los países más poderosos. Vieron el potencial destructivo. De estas criaturas. Empezando a utilizarlas. Como soldados. Estos combates. Llevaron al mundo a la ruina. Unos científicos. Deciden crear un monstruo. Con una fuerza tan gigantesca. Que pueda terminar con este conflicto. De una vez por todas. Este monstruo. Era la verdadera forma de Mo. Sin embargo. Todo malió sal. Y Mo se salió de control. Destruyendo todo lo que tocaba. Sobre todo a los cochinos humanos. De paso liberando a sus hermanos monstruos. Para así acabar juntos. Con sus propios creadores. Quienes los estaban utilizando. Solo como armas vivas. A ver, a ver, a ver. Y entonces. ¿Por qué Mo es el malo? Bueno. Los científicos no aprendieron su lección. Y crearon otro monstruo. Que le pudiese hacer frente a Mo. Así es. Era el mismísimo Fénix. Los científicos. Con justa razón. Temían que el Fénix. También se revelaría. Así que solo lo utilizaron. Para ganar tiempo. Mientras construían. Un dispositivo. Llamado. La puerta final. El cual separaría el cuerpo y el alma de Mo. Eliminándolo para siempre. Sin embargo. Esto también afectaría al Fénix. Y todos los demás monstruos. Convirtiéndolos en discos. Luego de una multitud de cataclismos. El mundo se resetea. Y se transforma en el actual. De RPG genérico. En resumen. Lo que sucede en Monster Ranger. Es lo que pasaría en la vida real. Si alguna vez se crean. Criaturas. Con poderes especiales. Pikachus bélicos. Mo. Se aburre de ser el típico malo final genérico. Y decide el mismo. Ir a enfrentar a nuestros héroes. Haciendo los añicos. Capturando a Holly. Junto con la piedra. Mo le revela a la muchacha. Que en realidad. Él es su padre. Cuando fue exiliado de la aldea. Su rencoroso corazón. Lo dirigió hacia la mente de Mo. Quien le otorgó poder. Pero a la vez. Nubló su juicio. Haciendo barbaridades tales. Como destruir su propia aldea. Por venganza. Uff. La verdad duele. Para demostrarle a su incrédula hija. De que él realmente era su padre. Le presenta dos evidencias. Primero. Una daga que era de su propiedad. Y segundo. El poder que también tiene. Sobre el dije. Ordenándole que le indique. Donde está su cuerpo. Original. Llegan Genki y compañía. Junto con un ejército de dragones. Cuando parecían sobrepasados por el poder de Mo. Llega Pixie. En un giro inesperado. Salvando a los muchachos. Y rescatando a Holly. Para poder derrotar a Mo. Primero tienen que vencer. A sus tres generales. Que quedan. Empezando por Kali. El sol de Mario Bros. Kali los invita a pasar. Diciendo que no les hará daño. Ganándoselos. Con un rico almuerzo. Con nuestros héroes cayendo redonditos. Otra vez. Ustedes no aprenden. Los peores héroes. Del anime. Bueno. Y también el peor villano. Kali entierra a nuestros héroes. En arenas movidizas. Que tienen salida por debajo. Junto con un poderoso rayito láser. Que en vez de calcinarlos por completo. Les otorga el superpoder. De la flojera. Oh. Así que eso es lo que me ha pasado. Todo este tiempo. Mochi es el único no afectado. Por el rayo. Así que es el único que puede salvar. A sus amigos. Chi Chi Chi. Ya era hora que hiciese algo. Este intento de Pikachu. Lamentablemente. Esta no era su última forma. Kali se transforma. En la momia. Cuando todo parecía perdido. Gracias al incombustible. Poder de la amistad. El Nakama Power. Mochi aprende un nuevo ataque. El cañón Mochi. El cual está bastante roto. Y espero que lo nerfeen. En la siguiente actualización. Con el segundo general derrotado. Deben ahora combatir al tercero. El mismísimo hermano de Tiger. Quien se había vuelto malo. Grey Wolf. O sea. Lobo gris. Literalmente lo que es. ¿Por qué te llamas Tiger? En otro flashback. Nos cuenta su triste historia. Donde Tiger. Era el hermano rudo. Y valiente Iki. Mientras que Grey Wolf. Era el frágil. Y pequeño Sean. Quien siempre dependía. De su hermano mayor. Tiger ve esto como una debilidad. Para fortalecer a su hermano. Intenta ser duro con él. Aunque parece que no le sale. El papel de malo. ¿Y si no estuviera cerca? ¿Ah? Entonces. ¿Quién crees que te ayudaría Grey Wolf? ¿No es un poco grave esa voz para un cachorrito? A través de sus secuaces. Grey Wolf. Invita a Tiger. A una pelea uno contra uno. Sin ítems. En Final Destination. A lo que Tiger acepta. A sabiendas de que puede ser una trampa. Para no involucrar más. A sus amigos. En asuntos familiares. Efectivamente. Era una trampa. No era un uno contra uno. Grey Wolf. Tenía a todos sus lacayos. Consigo. Por suerte Genki y compañía. No le creyeron nadita. Y se disponen a combatir a sus secuaces. Para que realmente. Ahora sí que sí. Hay una pelea uno contra uno. Entre hermanos. Grey Wolf. Le empieza a sacar en cara a Tiger. Que siempre lo miró en menos. Y que ahora le demostraría. Lo fuerte que se ha puesto. Mucho ruido. Pocas nueces. Tiger tiene todo dominado. Pero nada hacía presagiar. Que en un canalla giro de eventos. Grey Wolf. Le navajea los ojitos a Tiger. Dejándolo todo shiddy. Ja. No era chiste. A pesar de esto. Tiger. Usa sus instintos primitivos. Para localizar a su hermano. Y ultimarlo. Despidiéndose. Una última vez. Con un Grey Wolf. Todo arrepentido. Quien lo diría. No lo vi venir. Convirtiéndose. En un disco misterioso. El capítulo termina. Con un destrozado Tiger. Aullando al cielo. Por su hermano perdido. Llega el general final. Naga. Por el cual. Holly y su eso. Tienen un rincón muy profundo. Por haber destruido. Su aldea. De hecho. Le sale todo lo criminal. A Holly. Cuando intenta usar la daga. De su padre. Para filetearlo. Mientras naga. Naga se ríe de sus amigos. Toda la noche. Aniquilando cada uno. De sus ataques. De Pokémon básico. Inclusive. El cañón mochi. No le hace ni cosquillas. Parece que lo nerfearon. Demasiado. Entre tanto. Pam pam. Y bum bum. Naga termina cayendo al abismo. Pero he salvado por Holly. Ya. Ahí va. Pero si hace 5 segundos. Querías perforarle el hígado. Bueno. Si esto no se podía poner más. Conveniente. Naga. Al ver que todos. Lo querían rescatar. Se da cuenta de lo malo que ha sido. Y decide dejarse caer al vacío. Escritura floja. En su máximo esplendor. Con los 4 generales ya derrotados. Es hora del combate contra el jefe final. Mo. Quien justamente. Acaba de fusionarse con su cuerpo original. Y se disponía. A enfrentar a nuestros héroes. Empezando por revelarles a todos. El secreto de que Holly y él. Son familia. Ella dice que no importa. Que sea verdad. Su deber es destruirlo. Pidiéndole a sus amigos. Que no se contengan para detenerlo. Y eso hacen. Formando una genkidama de energía. Entre todos. Podríamos decir que literalmente. Es el poder de la amistad. Aunque a Mon no le hace ni cosquillas. Redirigiendo el ataque. Hacia las montañas. Produciendo un agujero. Que hace pasar los rayos del sol. Los cuales lo queman. Y se va. Por eso deben usar protector solar. Mo piensa que esto ha sucedido. Porque su poder no está al 100%. La única manera de lograr esto. Es fusionarse con el dije. Como estaba todo debilucho. Y ya no le quedaban generales. Convoca a Durahan. Para estirar más la serie. Un monstruo con forma de caballero genérico. Ya volvimos con los diseños flojos. Hablando de aquello. Una de sus sirvientes es Lily. Una pixie malvada. Aunque a simple vista. Solo parece otro lamebotas genérico. Su verdadero plan. Es robar el dije para sí mismo. Y poder destruir a Mo. Mientras está todo debilucho. Para conseguir la piedra. Intentará eliminar a nuestros héroes. Con sus poderosos lacayos. Encerrados en cubitos de hielo. Muy parecido a los Power Rangers. Uno de esos monstruos. Es Metal Jelly. Más conocido como Glacius. Quien posee un ejército de Mochis. Chichichichi. Este increíble poder destructivo. Obliga a nuestros héroes. A esconderse en una misteriosa fábrica. La cual era una de esas. Encargadas de crear a los monstruos. Y los discos misteriosos. Cuando los monstruos. Tanto buenos como malos. Observan sus orígenes. Les da a la tremenda crisis existencial. Impidiéndoles seguir combatiendo. Si esto no podía ponerse más siniestro. El siguiente lacayo de Durahan es. Astro Man. Estos son unos monstruos aliens. Que fueron invadidos por los humanos. En su planeta. Obligando a extraer sus propios recursos. Hasta que no podían más. Y se transformaban en discos perdidos. Así que para aumentar su productividad. Los cochinos humanos. Los forzaron a ejercicios brutales. Para aumentar su resistencia. Quienes no pasaban la prueba. Eran desechados. Mientras que los que si pasaban. Eran criados. Para obtener criaturas más poderosas. En una brutal selección. Digna de Omni-Man. O Pokémon. A ver a ver de nuevo. ¿Por qué Moe es el malo? Es por esto que Astro Man. Y los suyos. Tienen un resentimiento. Muy justificado. Contra los humanos. Incluyendo a nuestros héroes. Quienes son sometidos. A los mismos brutales experimentos. Que ellos. En uno de esos tantos escenarios. Genki y Holly. Encuentran un laboratorio. Completamente lleno de discos perdidos. Ven que el título. No era una exageración. Cuando parecía todo perdido. Astro empieza a caer al vacío. Mientras que Genki lo salva. Y otra vez. Oh por Dios. El reciclaje. Así es. Por este noble gesto. Astro se da cuenta. Que no todos los humanos. Son malos. Y le dice a su pueblo. Que deje el pasado atrás. Que la venganza nunca es buena. Y el alma la envenida. Y aburrido. Esta serie pasa de oscura. A family friendly. Muy rápidamente. Holly pierde su dije. A manos de la malvada Lily. Sin una guía. Los muchachos deciden. Seguir hacia el norte. Donde fue la última vez. Que el dije. Marcó una dirección. Llegamos al episodio número 45. El cual se titula. El fin de Durahan. Oh por Dios. Me pregunto. Que pasará. Y yo que pensaba. Que los títulos de Dragon Ball. Eran spoileros. Con la piedra en su poder. Durahan va a luchar. Contra un debilitado Mo. Pero aún así. No es rival para él. Por lo que decide escapar. Sin contar que. En un inesperado plot twist. Lily lo traiciona. Entregándole la piedra a Mo. Ya que le gustan los ganadores. Cha. Es más. La muchacha convence. A todas las tropas de Durahan. Que se unan a Mo. Dejando al caballero genérico. Todo solito. Sin embargo. En otro giro. La piedra que tenía Lily. Era falsa. Con Durahan. Aún portando la verdadera. Y volviendo a escapar. En su nave. Oh por Dios. No puedo con tanto plot twist. En otro giro más. El equipo llega a la mismísima nave de Durahan. Con la nueva técnica de Suezo. La teletransportación. Nada parece funcionar. Hasta que vuelve el cañón Mochi. Esta vez recargado. Con el poder de la amistad. Cuando todos sus amigos. Se ponen junto a él. Para lanzar la. Exclamación de Athena. Con este trabajo en equipo. Durahan se da cuenta. De lo equivocado que está. Pero ya van a empezar. El avión empieza a explotar. Por lo que no tienen tiempo. Para recuperar el dije. Decidiendo escapar. En el último minuto. Con el Kai Kai. De Suezo. Otra vez. Los únicos que quedan. En el avión. Son Lily y Durahan. Este último tomando venganza. De su traidora secuaz. En una escena. Obviamente. Censura Deichon. Ahí tienen. Otro dato friki. De las cenizas del avión. Mo recupera la piedra. Fusionándose con ella. Por fin alcanzando. El máximo poder. El team. Llega a una aldea. De monitos de nieve. Los cuales resguardan. El cuerpo del fénix. Que yacía todo congelado. Ahora solo faltaba. Encontrar su alma. Para su mala suerte. Justo llega Mo. A destruir toda la aldea. Para hacer salir. A nuestros héroes. Sin ninguna razón aparente. Mochi le dice. A Mo. Que está perdido. Porque ya encontraron al fénix. Que alguien lo meta. A su pokebola. Llegan refuerzos. Gracias a Pixie. Quien le había cumplido. La promesa a Genki. De traer un ejército. Para detener a Mo. Cuando parece que está perdiendo la batalla. Mo utiliza su último recurso. Absorber. El odio de la gente. Electrocutando a Pixie. Para que su sufrimiento. Liberara todo el rencor. De nuestros héroes. Contra Mo. Haciéndolo aún más poderoso. Pero le sale el tiro por la culata. Ya que tanto rencor absorbe. Que lo hace perder la cabeza. Volviendo a un estado más salvaje. Y primitivo. Sin conciencia. Solo destrucción. Solo pensando en destruir. Como su forma original. Genki y los demás. Aprovechan este momento. Para llevar a Pixie. Para curarla. Big Blue. Se da cuenta que es demasiado tarde para ella. Y que la única forma de salvarla. Es fusionarse entre ellos. Para crear un nuevo monstruo. Así que los monstruos se pueden fusionar. Para fortalecerse. Hubiese sido un detallito muy útil. De conocer al principio de la serie. Con su sacrificio. Pixie. Renace como Granity. Al parecer Big Blue. Se transformó en su ropita. Uuu. Pasó a mejor vida. El rectángulo parlante reaparece. Contándole a nuestros héroes. Como encontrar el alma del Fénix. Cosa que pudo haber dicho antes. Bueno la cosa es que a diferencia del alma de Mo. La del Fénix. Se dividió en cinco partes. ¿Quién lo diría? Cada miembro del equipo. Tenía una parte. Es por esto que la brújula los guiaba. Hacia cada uno de ellos. No era coincidencia. Sino que marcaba la dirección. Donde se encontraba el Fénix. O bueno. Parte de él. Por otro lado. Genki era la llave para fusionar. Esas cinco almas. A través de su valor. Toda esa energía. No era el poder de la amistad. Sino el valor. De cada uno. Genki no quiere que sus amigos desaparezcan. Pero es la única manera de salvar al mundo. En una escena de despedida. Digna de un anime. Los cinco se fusionan con el Fénix. Reviviéndolo por fin. Comenzando la batalla final. Contra Mo. Junto con todo el ejército de los malos. Los buenos. Y la nueva Granity. Al final del combate. Ambos contendientes desaparecen en el cielo. Para siempre. Terminando con esta eterna batalla. Finalmente. Con esto el alma del Fénix. Se vuelve a separar en cinco. Y de paso revive a todos los monstruos. Que fueron ultimados. Durante esta temporada. Incluyendo al hermano de Tiger. Pero que bonito. Durante toda la conmoción. Genki es absorbido nuevamente. Hacia el mundo real. Al final. Toda esta aventura. Había sido. Solo un sueño. ¿O a qué suabré soñado todo esto? O no. Es de esos anime. Si ya no se podía poner más triste. Genki empieza a sentirse vacío. En el mundo real. Como si no perteneciera a él. Todo angustiado. Y desesperado. Empieza a desear volver. A ese mundo. Con sus amigos. Aunque solo haya sido. Su imaginación. Por un breve momento. Ve a sus amigos. Entregándoles. Su apoyo. Para que siga adelante. ¿Habrá sido ellos realmente? O solo una ilusión. Provocada por la mente del triste Genki. Intentando. Llenar. Su vacío. Pues nunca lo sabremos. Porque aquí termina. Este anime. Con un gran final. A ver. A ver. A ver. Si termino. ¿Por qué aún nos quedan 25 episodios por revisar? O no. No puede ser. Aún queda. La nefasta. Segunda temporada. Pero si la serie había terminado tan bien. Bueno. No me digan que hicieron esas típicas segundas temporadas. Arruina finales. Que lo único que buscan. Es rascar los últimos dineros del show. Pues. Así es. Ha pasado un año. Y Genki aún se siente vacío. Preguntándose si todo era un sueño. Hasta que encuentra. Un nuevo videojuego. De Monster Ranger. En una casa abandonada. Este videojuego contaba todo lo acontecido por Genki compañía. Hasta el final de la temporada pasada. Y luego seguía con todo lo que había pasado Holly. Durante este año. Con Genki fuera del juego. Literalmente. Ella estaba juntando. Los discos de sus amigos perdidos. Para formar el equipo de nuevo. Junto con buscar la piedra dije. Que había perdido. La cual le ayudará. A liberar el disco misterioso. Que contenía a Mo. Junto al alma de su padre. Si obtenía la piedra. Podría mantener el espíritu de Mo. En el disco. Y solo liberar a su padre. Genki desea con todo el alma. Volver ahí. Y lo logra. Holly y Genki reúnen a toda la pandilla. Para obtener el dije. El cual se encontraba dentro de un cinturón. Este solo se podía obtener. Venciendo a los campeones. De la copa legendaria. De la batalla de monstruos. Suezo blanco. Y Mochiserio. Para entrar a la copa legendaria. Debían ganar primero. Otros cinco torneos. Repartido por todo el país. Uy. Gimnasios. Así es. Esta es la temporada. Donde todo se vuelve Pokémon. Episodios episodicos. Con nuestros héroes. Ayudando a gente desconocida. Combinados con los capítulos de gimnasios. Es decir. Torneos. Y no sería más fácil pedirle la piedra a los campeones. Por un ratito para usarla. No sé. Digo yo. Pero que sería de una aventura Pokémon. Sin el equipo Rocket. En este caso. Un gato y una nueva pixie malvada. Llamada Poison. No. No es Lily. Es Poison. Comandados por el casco de Durahan. Que había sobrevivido. Gracias a que le construyeron un cuerpo robótico. Ay. Créanme. La temporada es pésimamente horrible. Ya lo verán cuando lleguen los episodios finales. Luego de pasar todos los torneos. Al final nuestros héroes pierden contra los campeones. Ja ja ja. Le copiaron hasta eso a Ash. Pero Mochi. Serio les termina dando la piedra. De todas maneras. Porque la necesitan para derrotar a Durahan. ¿Pero qué? Hablando de viajes inútiles. Ah. Holly libera a su padre del disco. Pero no recuerda absolutamente nada. El equipo le dice a Holly. Que es preferible que el padre. No recuerde su vida. Como Mo. O si no quedaría todo traumado. Aunque igual recupera la memoria después. Durahan aprovecha que el alma de Mo. Estaba desprotegida. Para fusionarse con esta. Y convertirse en el monstruo más poderoso. La única manera de detenerlo. Es que nuestros héroes. Se vuelvan a transformar en el fénix. Derrotando al mal. Con el poder de la amistad. Con el poder de la amistad. Todo termina. Con nuestros héroes. Mirando el atardecer. Mientras Holly. Se reúne por fin. Con su padre. Pero qué bonito. Sin embargo. Esta temporada. No tiene ninguna razón de ser. Primero. Lo de Holly y su padre. Lo pudieron hacer al final de la primera temporada. Mostrando a Holly. Junto a su padre. Durante la escena final. De la primera temporada. Segundo. No era que Durahan se había vuelto bueno. Durante la pelea con Genki. Tercero. Pudieron pedirle la piedra al mochicerio. En los primeros episodios. Cuarto. Por último. Esta segunda temporada. Fue una mala copia de Pokémon. Sin identidad. Al menos la primera tenía alma. Y cierta identidad propia. Pero bueno, bueno, bueno. Lo realmente importante aquí es. Al final. Lo que vivió Genki. Era verdad. O todo fue un sueño. Oh por Dios. Por eso la segunda temporada. Fue tan mala. Ya que fue producto de la imaginación de Genki. Cuando este ya estaba todo destruido. Luego del final de la primera temporada. ¿Temporada o no? Si les ha gustado este video. Me encantaría que me dejasen un me gusta. Y se suscriban con campanita y todo. Para que sepan cuando suba el siguiente video. Síganme en redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Sobre todo en el tuit. Donde vemos monos no aptos para YouTube. Como la casa de los dibujos. O Yugi. Siendo asistente social de Monstruos. La cual estamos viendo ahorita. Si quieres saber a qué me refiero. Sígueme. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós.